Hoy 18 de junio fue el Nintendo Direct y en este video vamos a hablar de lo mejor que hubo en esta presentación de Nintendo. Una vez más no tuvimos nada sobre Silksong, pero no te preocupes que aún hay algunas cosas que te pueden interesar. Esto es lo más relevante del Nintendo Direct. Mario y Luigi Brothership, la nueva entrega de la icónica serie de los hermanos plomeros que promete revivir la magia del RPG con un estilo artístico caricaturesco que ha cautivado a los fans. Este título, que se lanzará el 7 de noviembre, marca el regreso de Mario y Luigi a la acción RPG, un género que ha visto algunas de las más queridas y aclamadas interacciones en la historia de los videojuegos de Mario, como Paper Mario y Mario RPG. La serie Mario en Luigi ha sido conocida por su habilidad para combinar una narrativa encantadora, personajes memorables y mecánicas de juego profundas, ofreciendo una experiencia que es tanto desafiante como accesible para jugadores de todas las edades. Con Brothership, los jugadores pueden esperar una aventura llena de exploración, puzles ingeniosos y combates dinámicos, que han sido el sello distintivo de la serie. Además, el nuevo juego promete incorporar elementos frescos y emocionantes que enriquecerán la fórmula probada y verdadera de los juegos anteriores. La fecha de lanzamiento se acerca rápidamente y los aficionados están ansiosos por embarcarse en esta nueva aventura con los hermanos más famosos del mundo de los videojuegos. El Nintendo World Championship es un evento legendario en la historia de los videojuegos que comenzó en 1990 y se ha convertido en un símbolo de la competencia en los juegos clásicos de Nintendo. A lo largo de los años ha evolucionado para incluir diversas formas de competencia como speedrunning y lograr altas puntuaciones, permitiendo a los jugadores de todo el mundo demostrar sus habilidades y destrezas. Con el anuncio del Nintendo World Championship NES Edition para Nintendo Switch, previsto para lanzarse el 18 de julio de 2024, los jugadores tendrán la oportunidad de enfrentarse a más de 150 desafíos basados en títulos icónicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid. Este nuevo título promete revivir la emoción de los campeonatos originales, ofreciendo una experiencia moderna con la nostalgia de los videojuegos clásicos. Los participantes podrán competir no solo localmente, sino también a nivel mundial gracias a Nintendo Switch Online, buscando tener el título del mejor jugador de los rankings globales. Además, el juego incluirá un modo fiesta para competencias locales multijugador, donde hasta 8 jugadores podrán enfrentarse en desafíos temáticos. El Nintendo World Championship ha sido un precursor en el mundo de los eSports y su regreso es una celebración de la historia y el legado de Nintendo en la industria de los videojuegos. Mio Memories in Orbit Promete ser una experiencia envolvente y visualmente impresionante para los aficionados de los RPG en 2D. Con su lanzamiento previsto para 2025, este juego invita a los jugadores a sumergirse en un mundo decadente y fascinante a bordo de la Bessel, una nave espacial gigantesca que flota en el espacio por razones desconocidas. Los jugadores asumirán el papel de Mio, un ágil robot con habilidades extraordinarias, despertando en un entorno donde la vegetación exuberante y las máquinas rebeldes han tomado el control. La narrativa del juego se centra en descubrir los secretos de la Bessel, mejorar las habilidades de Mio y salvar la nave y sus habitantes del olvido. Con un estilo artístico inspirado en cómics, pinturas y anime, Mio Memories in Orbit ofrece fondos acuarelados hechos a mano y una banda sonora dinámica que mezcla ritmos lo-fi con melodías corales, creando una atmósfera única para la exploración y el combate. Además, el juego desafía a los jugadores con más de 30 unidades enemigas y 15 jefes guardianes, cada uno con estilos de lucha y patrones de movimiento distintos, lo que requiere que los jugadores dominen una variedad de poderes y habilidades para adaptarse a cada encuentro. Este título parece estar configurado para ofrecer una experiencia de juego profunda y rica en detalle, que seguramente capturará la imaginación de muchos jugadores ansiosos por explorar sus misterios. Este RPG en 2D llegará en 2025. Yo lo voy a poner en mi lista porque sí me llamó la atención. Donkey Kong Country Returns HD, un port del juego que ya conocemos de la Nintendo Wii. Y pues ya, nada más es eso. No hay mucho que decir, es el mismo juego pero en HD y con los mapas de la versión de Nintendo 3DS. Y pues ya, no hay más que decir. Funko Fusion, el inspirado juego de acción y aventura, está programado para lanzarse en Nintendo Switch el 13 de septiembre de este año. Desarrollado en colaboración con Universal Products and Experience, Funko Fusion es el primer incursor de Funko en el mundo de los videojuegos. Este título promete una experiencia única, permitiendo a los jugadores explorar mundos icónicos y combinar personajes inspirados en más de 20 franquicias de películas y series de televisión. Entre las franquicias disponibles se encuentra Jurassic World, Jaws, Volver al Futuro, The Think y Chucky. Así como series de televisión como Battlestar Galactica, The Umbrella Academy y Masters of the Universe. Además, los fans que preordenen el juego recibirán sin costo adicional el paquete temático de The Walking Dead en el lanzamiento, que incluye dos personajes jugables adicionales de los cómics galardonados de The Walking Dead. Los jugadores también podrán disfrutar de trajes variantes para ambos personajes, como Rick Grimes como líder de Alejandría. Para mantenerse actualizado con las noticias y la información del lanzamiento del juego, los fans pueden seguir a Funko Fusion en las redes sociales. Además, se espera que los coleccionables Funko Pop, basados en personajes coleccionables del juego, estén disponibles para los fanáticos más adelante este verano. Con una combinación de humor auténtico e irreverente y una celebración del fandom, Funko Fusion se perfila como una adición importante al catálogo de Nintendo Switch. Super Mario Party Jamboree La nueva entrega de la icónica serie de juegos, que promete llevar la diversión a un nuevo nivel. Con una fecha de lanzamiento programada para el 17 de octubre de 2024, este título exclusivo para Nintendo Switch se perfila como el Mario Party más ambicioso hasta la fecha. Los jugadores pueden esperar una experiencia renovada con siete tableros de juego, incluyendo cinco completamente nuevos y dos clásicos que regresan con un toque fresco. Además, se ha anunciado que el juego contará con más de 110 minijuegos, asegurando una variedad sin precedentes que mantendrá a los jugadores entretenidos durante horas. Uno de los modos más emocionantes es el Bolseratlón, una competición en línea para 20 jugadores que se estrena en la serie, donde las puntuaciones altas en los minijuegos impulsarán a los jugadores hacia la victoria. Aunque los minijuegos que utilizan los controles de movimiento no son compatibles con Nintendo Switch Lite ni con el mando pro de la Nintendo Switch, los jugadores aún podrán disfrutar de una amplia gama de minijuegos que utilizan los botones. Este lanzamiento es una clara muestra de compromiso de Nintendo con la innovación y la creación de experiencias compartidas que unen a jugadores de todas las edades. El juego de Jamboree se lanzará en el sistema Nintendo Switch de octubre 17. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Nueva entrega de The Legend of Zelda marca un emocionante giro en la venerada serie al colocar a la princesa Zelda en el papel principal, una primicia para la franquicia. Utilizando el motor gráfico de Link's Awakening, este título promete una experiencia visual familiar, pero con una jugabilidad renovada. En esta aventura, los jugadores tendrán la oportunidad de utilizar a Zelda para emprender una misión de rescate, una trama que invierte los roles tradicionales y añade una dimensión fresca a la narrativa de la serie. Con nuevas mecánicas diseñadas para navegar y superar desafíos, Echoes of Wisdom se perfila como una adición innovadora a la saga. Nintendo, siempre atento a las expectativas de sus seguidores, ha anunciado que el juego estará disponible el 26 de septiembre, acompañado por una edición especial dorada de la Nintendo Switch Lite, un tributo apropiado a la realeza de Hyrule. Esta nueva entrega es una muestra del compromiso de Nintendo con la renovación de sus títulos clásicos, al menos cuando se trata de The Legend of Zelda, manteniendo la esencia de la saga al tiempo que introduce elementos novedosos que prometen enriquecer la experiencia de juego. ¡Rayos! Hay mucho dinero que gastar a fin de año. LEGO Horizon Adventures El nuevo juego que trae a Aloy y sus compañeros, los queridos personajes de la saga de PlayStation, al mundo de Nintendo Switch. Esta colaboración entre LEGO y la franquicia de Horizon promete una experiencia única, fusionando la creatividad y diversión de los bloques LEGO con la rica narrativa y el mundo expansivo de Horizon. Los jugadores podrán disfrutar de una aventura llena de acción y exploración en un paisaje construido con ladrillos LEGO, enfrentándose a desafíos y descubriendo secretos junto a Aloy, la heroína de la serie. El lanzamiento está programado para estas navidades, permitiendo a los fans de ambas marcas celebrar la temporada festiva con una experiencia de juego fresca y emocionante. Con el desarrollo conjunto de Guerrilla Games y Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures se perfila como un título imprescindible para los propietarios de Nintendo Switch y seguidores de las aventuras de Aloy. ¿Se acuerdan del juego de Stray? Ese juego del Michi que hizo tanto ruido en 2022. El encantador juego que capturó los corazones de los jugadores de PlayStation y PC ese año. Está listo para conquistar una nueva plataforma. Anapurna Interactive y Blue 12 Studio han anunciado que esta aventura protagonizada por un astuto felino llegará a Nintendo Switch durante la temporada navideña de 2024. La noticia ha generado gran expectación entre los aficionados que esperaban con ansias poder sumergirse en las aventuras de este Michi en la consola de Nintendo. La versión para Switch promete llevar a los jugadores a través de la misma experiencia inmersiva y detallada que hizo famoso al juego, permitiendo explorar un mundo post-apocalíptico lleno de misterios y habitado por robots. Todo desde la perspectiva de un gato callejero. La fecha exacta de lanzamiento aún no se ha revelado, pero se espera que el juego esté disponible en algún momento de las vacaciones de 2024, lo que podría indicar un lanzamiento en diciembre o finales de noviembre. El esperado Dragon Quest III HD 2D Remake, que combina el encanto del pixel art con la profundidad de los juegos en 3D, se lanzará el 14 de noviembre. Este título es un homenaje al clásico juego de NES de 1988, ofreciendo una experiencia renovada que mantiene la esencia del original mientras introduce mejoras significativas. Los jugadores podrán disfrutar de una banda sonora reorquestada, una interfaz modernizada y una serie de ajustes en la calidad de vida del juego, como puntos de guardado adicionales y la opción de acelerar los combates. Además, este lanzamiento marca la primera vez que Dragon Quest III se presenta oficialmente en Europa con textos en español, lo que sin duda ampliará su alcance y accesibilidad. Square Enix también ha anunciado que las dos primeras entregas de la saga recibirán su propio remake HD 2D previsto para 2025, lo que indica un compromiso continuo con la revitalización de esta serie icónica. Y por último, por fin, por fin después de muchos años, santo cielo, Metroid Prime 4 Beyond, marcando el regreso triunfal de Samu Saran. Después de una larga espera y un silencio que solo fue roto por la aparición de un logo, los aficionados al fin tienen un vistazo de lo que promete ser una aventura épica. La serie Metroid Prime, conocida por su acción intensa y su atmósfera envolvente, se prepara para llevar a los jugadores a nuevos horizontes en 2025. Retro Studios, el equipo detrás del desarrollo, ha revelado una ventana de lanzamiento y un primer gameplay que ha capturado la atención de la comunidad de jugadores. Las primeras imágenes del juego muestran una Samu Saran renovada, lista para enfrentarse a los desafíos de un universo que sigue expandiéndose con cada entrega. La expectativa es alta, y no es para menos, considerando el legado de la franquicia y su impacto en el género de acción en primera persona. Metroid Prime 4 Beyond no solo representa la continuación de una saga querida, sino también una promesa de innovación y calidad que ha sido sello de Nintendo. Y esto, amigos, es lo más relevante, al menos para mí, de la presentación del Nintendo Direct. Déjame en los comentarios cuál es el juego que tú más esperas, o si alguno de los que no mencioné es el que tú estás esperando. Gracias por ver este video, nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 ¡Gracias!